Yo les prometo que... Para empezar, los usuarios criticaron su interacción con Tali García al protagonizar una fuerte discusión, y ahora la califican como ridícula y exagerada por llorar diciendo que extraña a Emilio. Me está resultando difícil, es muy complicado y apenas comienzo. Cumplimos dos meses de relación en dos días. No es el hecho de que llevamos aquí tres días, yo me siento así desde antes de entrar. Expresó mientras recibía consuelo por parte de sus compañeras. Asimismo, es relevante mencionar que la pareja apenas celebrará dos meses de relación, pero Lesslie asegura que hubo una conexión mágica que nunca había experimentado antes. También es un llanto de emoción, ¿sabes? También es un llanto de, güey, gracias a Dios me encontré, gracias a Dios estoy aquí, agregó. Tras lo sucedido, en las redes sociales varios internautas no tardaron en reaccionar ante este momento, burlándose de la joven influyente, tildándola de ridícula y publicando comentarios como... A decir verdad, algunos comparan esta escena con la de Emilio llorando por Carol Sevilla durante la Casa de los Famosos México. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Lesslie hizo este show de haber llorado por Osorio para llamar la atención? En otros temas, Cristian Estrada se quiere devorar toda la comida de la Casa de los Famosos Cuatro. Si quieres saber más sobre ello, te dejo el siguiente enlace.